¡Oh my! Y muy bien Agapito, leyendo la intención de Heavy Kazar de querer saltar y de lanzar el Psycho Crash, parece que lo conociera mucho 1% de batería le queda a Leticia, el cigarro, ¡no tengo! ¿Te faltó el cigarro? Sí, para el power, ¿no? Viene con todo, Gui intentó hacer un cross-up, no le funcionó a Heavy Kazar, que está fallando Y le tiene miedo a los flash kicks de este Gui intentó pasar el Psycho, perdón ¡Qué bien Agapito, cómo lo está contrarrestando con todo el Psycho Crash que le pega por la espalda! ¡No! ¡Qué vivo! ¡Qué vivo Agapito! Rápidamente saca su punto número 1 Es Agapito, Charapito Está con todo Agapito Espera, ¿algo pasó? ¿Algo pasó? ¡De zinc! ¡De zinc! ¡Ulgretu, manco! ¡Lárgate, manco! Saludos a Krevin, creo que es el que me ha dicho manco ¡Oh, no! ¡Cómo le creaban la mediana que está entrando con todo Heavy Kazar! Y Agapito lo tiene arrinconado al buen Bison de Heavy Kazar Color verde, demostrando que es un Bison inmaduro todavía ¡Oh, cómo le cae la barrida! Y ahora, el Sonic Boom entrando con todo Agapito ¡Perfecto! ¡Le está haciendo perfecto a Heavy Kazar! ¡Perfecto! ¡El stick sigue mal logrado! ¡El stick sigue mal logrado! ¡Lárgate, manco! ¡No! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó ahí? Lo soñaron rapidísimo Ah, el Bison de Heavy Kazar Y miren cómo lo tiene controladísimo Le hace todo Agapito ¡Y ahora sí! ¡Ya entró! ¡Uf! ¡A la primera se pudo escapar! ¡El stick sigue mal logrado! ¡El stick sigue mal logrado! ¡No le puede hacer nada! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible su Guile! A ver, va un 2-0, ha sido súper veloz Heavy Kazar también maneja Ryu ¿Por qué no hace la prueba con Ryu? O sea, es como que no quiere la cosa, ¿no? De repente era un Ryu Ok, no, sigue con Bison ¡Ah, fue Arcadiano! ¡Oh! ¡Saludos Arcadianos! Es que como escuché, sí que habló medio en portugués Dije, no, ¿quién pueda? ¿Quién será? Dije ¡Oh! ¡No lo que le van a Heavy Kazar! ¡Viene con todo Guile! ¡Ahí está! No, le entró solamente un hit, ¡Qué mala suerte! ¡Ya, ahí está! ¡Ya está! ¡Ya lo engañaste! ¡Ya lo engañó! ¡Es round para Heavy Kazar! ¡2, 3, arriba! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Está madero del stick! Ok ¡Ahí! ¡Castigo bien! ¡Uh! ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué te terminas comiendo? Y muy bien Y muy bien Con esa patada mediana No lo deja hacer absolutamente nada Al buen Heavy Kazar Lo sonía perfecto Como decía, si le quieres jugar a Guile Tienes dos opciones O perdón, a Bison ¿Le pones Ken? ¿O le pones Guile? No, y en este caso El Guile de Agapito, como dicen Está haciendo ver muy fraco Al Bison de Heavy Kazar Muy molesto La ventaja que había sacado en el primer round Ya la recuperó Agapito Sigue presionando muchísimo La combinación Linda de Agapito ¡Wow! ¡Qué nivel de este terrible jugador de Brasil! Lindo round 3 por 0 Muy buen round Muy buen round Muy buen round Dos combos muy buenos de parte de Agapito Que Di Kazar está Está, no sé Tiene que cambiar de personaje No le está funcionando Lo tienen muy contrarrestado Por todo lo que haga Lo tiene loquísimo ¡Oh wow! ¡Cómo le acaban de parar! ¡El Psycho Crusher! ¡Solamente con un golpe! ¡Golpe chico! ¡No llegó! ¡Acá se viene el... ¡Se venía la Flash Kick! ¡Por favor, Heavy Kazar! ¡Se venía la Flash Kick! ¡Desde Lima la he visto! ¡Desde aquí yo vi esa Flash Kick! ¡Buena pelea! ¡Muy buena pelea! Estamos viendo este... El Tito versus este... ¡Te reto! ¡Oh no! ¡Vamos Heavy Kazar! ¡Tú puedes! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Cuatro! ¡No! ¡Doro Kazar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Heavy Kazar! ¡Tú puedes! ¡Vamos Heavy Kazar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se le están dando durísimo! ¡Puta! ¡Está cuatro a uno! ¡Miren! ¡Le acaban de reventar la columna a ese Bison! ¡Uh! ¡La combinación! ¡Está dormidísimo! ¡No! ¡Si no se duerme! ¡Se duerme ahora! ¡A volar! ¡Lo tiene muy medido! ¡Yo estoy completamente convencido que podría haber metido Ryu! ¡Es que HeiGausset intenta entrar con Bison para clavarlo con las tijeras pero no lo está permitiendo! Yo creo que con el soneo que pudo haber tenido con Ryu Lo hubiera ido mejor Le faltó eso, no empecinarse en un solo personaje Tenía la opción de Ryu Ryu también lo maneja bien Era Ok, tenemos Doro Kazar No está configurado Bien, Javi Kazar Mejora, Gapito Avanza, Gapito Y los peruanos a la tranquera Avanza, Gapito